De ellas tampoco creo que sea la cosa tan tajante como para pensar que esa es la única explicación, desde luego es importante, pero yo creo que también el rebote, el rebote ha sido muy importante, ellos han tenido más tiros, más posesiones que nosotros y ha habido momentos muy dramáticos porque además han sido acciones muy seguidas y bueno, yo creo que también hemos perdido un poco en algún momento la serenidad, en algún momento que no hemos sido capaces de recuperarnos cuando ellos han estado acertados desde la línea de triple y bueno, pero también físicamente en algún momento hemos estado un poquito, no todo el partido, pero en algún momento por debajo de lo que exigía un partido físico como el que hemos jugado. Bueno, yo creo que Estudiantes es un equipo que ya habíamos visto que juega un poco así, que tiene momentos de mucho dinamismo, de mucho acierto en el triple y evidentemente también ha pasado en la primera parte, creo que han sido cinco acciones de tres puntos entre triples y básquet con falta, seguidas y lógicamente pues ha sido un muy buen momento para ellos. Bueno, yo creo que está claro que Estudiantes juegan así y sabíamos que eso podía ser y luego pues yo creo que no se ha decidido el partido, aunque ha sido un mal momento para nosotros, yo creo que ha sido posteriormente, el partido se ha vuelto a igualar y yo creo que ha habido un momento en el último cuarto que falló algún tiro fácil, hemos perdido algún balón que podía ser acciones de ventaja, hemos buscado algunos jugadores importantes para nosotros y no hemos sido capaces de encontrarlos o ellos no han sido capaces de aparecer y entonces pues bueno, también he oído un momento en el último cuarto cuando el partido estaba igualado que he visto que físicamente estábamos sufriendo un poco, entonces bueno, al final son muchas pequeñas situaciones que te hacen que llegues al final pues sin opciones de ganar. Bueno, yo creo que sí, sí, seguro que no sabía decirte hasta qué punto, pero seguro que sí, Estudiantes ahora están muy contentos y nosotros no, hasta ese punto te lo garantizo. ¿Qué es lo que más te ha gustado hoy del equipo y hay algo que te preocupe después de lo que has visto? No, yo creo que yo creo que hemos jugado bastante bien, podemos rargar las vestiduras porque hemos perdido y podernos, podemos, pero yo creo que hemos jugado bastante bien en el plan de partido yo creo que lo hemos llevado a cabo, hemos defendido yo creo que durante muchos minutos muy bien, haciendo las cosas como teníamos que hacer, pero luego hay una parte que no tiene que ver con la táctica, que tiene que ver pues con la consistencia, con la mentalidad pues para ese balón muerto, ese rebote defensivo y ahí pues en esa parte pues yo creo que tenemos jugadores que tienen que aprenderlo, que están en el proceso de aprenderlo, pero bueno, son jóvenes, estamos a principio de temporada y estoy seguro que lo irán mejorando, entonces bueno, no hemos ni de caer en el desánimo, ni hundirnos más de la cuenta, sabíamos que ganar aquí iba a ser complicado y ya está, y tenemos que lamentar lo que nos teníamos que lamentar, pero pasar página rápido y centrarnos en el siguiente partido. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.